Nosotros nombramos justamente a esta charla, Opro con Opro, una visión de trabajo colaborativo con artistas textilistas. ¿Y a qué surge o por qué surge realmente lo que es este título? Pues bueno, a modo de introducción, así como en general, a partir de la creación del Museo Textil de Oaxaca y con todos los proyectos colaborativos que han tenido a lo largo de toda su historia, porque, pues bueno, el museo se ha visto como un foco de interacción entre muchísimas personas, una forma convenida de referencia en lo que es el parque textil. En los programas, como todo en Expo Digital y en los talleres que tenemos esa mes y el programa de Expo Digital que tenemos a lo largo del año, pues muchísimas personas se han empezado a acercar precisamente por la forma de cómo nosotros dimos todo lo que es la parte de las colaboraciones y la parte de la integración que tenemos entre los artistas del telar y de la boca, y pues de una forma, puede ser como natural, se han empezado a acercar poco a poco. La mayor parte de estas personas han sido diseñadoras que, con este afán, pues hará experimentar precisamente con la parte textil, y de una forma de hacer esas colaboraciones con los artistas, pues el textil ha sido como facilitador para poder hacer esta relación. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a tener toda esta gran cantidad de personas que se empiezan a acercar? Pues bueno, este es como un denominador, como las que se nos presentan, casi formando muy periódica. Con estas frases empezamos como a extraer toda esa cantidad de decisiones que se empiezan a realizar. Quiero, siempre es la palabra quiero, siempre es como la primera persona, no es como el conjunto del medio salvador, como comentaban hace rato, pero pues nosotros, el afán de poder darles una respuesta y de una forma de poder mostrarles, pues tenemos esta forma de palabras, que realicen un trabajo para mí, que hagan mis diseños, quiero darles trabajo, sacarlos adelante, y todo ese tipo de cuestiones que se nos han ido presentando día a día. Entonces, aquí entra la pregunta, ¿qué es lo que realmente está pasando? Si es realmente una colaboración que quieren hacer, no solamente es como una forma de aprovecharse, de cierta forma, de toda la tradición textil que tiene en sus manos todas esas comunidades, o las que han trabajado con nosotros, incluso hasta nos han pedido, pues, todo un directorio completo de lo que son artistas. Nosotros tenemos siempre una respuesta de cómo enfrentamos también todas esas decisiones, ¿no? Solamente no es una negativa, nosotros no leamos como parte del museo, sino que solamente invitamos a que todas esas personas que quieran acercarse a esas colaboraciones con los artistas, pues los conozcan, conozcan acerca de su trabajo. Algunas de ellas se les invito precisamente para que puedan acudir a esta expoventa, a este encuentro, pues para que puedan conocer acerca de todo el trabajo, todo el proceso creativo que conlleva elaborar una pieza. Entonces, pues aquí tenemos, pues, la fuente, tenemos todo el conocimiento que emana precisamente de estos eventos. Entonces, a partir de que se hace toda esta respuesta de forma física, a veces nos han venido a conocer, a visitar al museo, y, pues, tenemos las siguientes respuestas también como que nos dan, pues, como que a veces como alarma. ¿Por qué tan lejos tengo que ir a Bojana? ¿Por qué tanto tiempo? Todo este tipo de cuestiones también que nos enfrentamos de forma pérdida cuando vienen precisamente al museo, o que buscan precisamente en estos contactos, o estar trabajando de forma continua con estos artistas. Como experiencia, pues, muchas personas que no saben precisamente qué será el textil, de dónde provienen todo este tipo de diseños. Nosotros en redes sociales, todo lo que es la parte de edición, la parte de expoventa, de talleres, de exposiciones también sobre todo, pues, siempre estamos mostrando, ¿no?, todo lo que pasa, lo que acontece en el museo. Entonces, incluso a veces nos traen fotografías propias del museo, donde dicen, pues, que yo quiero diseño que es de Bojana, pero cuando nos damos cuenta es que no es de Bojana, es de Marcos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No, no se está eligiendo, no se está comprendiendo precisamente, y no tienen una idea precisamente de que, para poder conocer, hacer una colaboración, se tiene que saber, se tiene que conocer, se tiene que estar en contacto directo, precisamente, con las artistas de la vida de la dupla, y tienen que tener una vivencia, una vivencia de ser, que no solamente es cómo colaborar y hacer algo totalmente al azar, algo que sea totalmente agresivo, sobre la parte de las personas textiles. Entonces, a raíz de todo este tipo de cuestiones, pues, nosotros queremos como presentársela, mostrársela, que, hoy en día, existe, pues, este concepto de colaborar, que, con cinco escuelas, prácticamente, no tenemos aquí, pero, ahora, hago un paréntesis de recargo, no son, en todos los casos, acaso, muy exitosos, porque, mi compañero, hablará un poco más del tema, pero, hay, todavía, como rezados, de todo lo que, muchos diseñadores, pues, todavía no diseñadoras, pues, como que no tienen muy claro, todavía, ¿no?, que es, realmente, un sentido real de colaboración. Bueno, y, ante todas estas preguntas y respuestas, el museo está firme en que las colaboraciones no son buenas, son excelentes. Pero, siempre y cuando, pues, no se transgreden el arte, y, específicamente, el arte textil. Al contrario de lo que se potencializa, siempre hay que necesitar una conjugación de diseñador y artista, y viceversa. En este caso, hablamos de respeto. Esa es la palabra clave en esta charla, que es el respeto del uno hacia el otro. Pero, cuando decimos colaboraciones, muchas veces no tienen a la mente diseñadores, que hacen casi de moda, los artistas, pero el museo afronta esta problemática con talleres, talleres, expoventas, en donde el participante, o la persona que llega al museo, va a tomar un taller con las artistas, no solamente va a aprender la técnica, no va a aprender de cómo se hace, cómo se hace de un lado, va a conocer la historia, y la persona que es importante. porque muchas veces llegamos y queremos hacer, queremos hacerlo todo, y lo digo de experiencia propia, no fue hasta que yo tomé un taller con la maestra Francisca, el consultor, que a mí me cambió totalmente el panorama de las cosas que yo tenía, ya en colaboración en el museo. Entonces, cuando tomamos uno de taller, esos son tipos de colaboraciones, y es cuando decimos trabajar un poco con otro, bajar a la gente que mire a los artistas desde su propio trabajo, estar ahí a un lado, platicar, ver por qué lo hacen, es para ellos, el arte textil es un trabajo noble, y hacer un trabajo noble, se presta que a terceras personas lucren con él. Y, como decían Raúl, el textil es un lenguaje, pero también, y este lenguaje tenemos que verlo, pues, a los ojos, siempre. Y tenemos, y estos son fotos, yo creo que las imágenes hablan por sí solas, cómo la gente se mete en el textil, aprende de ello, pero no, pero vuelve a insistir. La colaboración, tiene que ser, como uno, siempre, ni uno arriba del otro. Porque solamente así, el mensaje va a trascender, y si de los días que entran a tomar el taller, dos, entienden el mensaje de que es un tomar el taller, y no precisamente como ah, ya lo reí, ya lo hice hoy. No, que entiende el proceso, entiende las características, entiende toda la historia, todo el lenguaje que vean, va a través de taller. El objetivo del museo se está logrando. Y cuál es ese objetivo del museo? Que es sensibilizar a la gente, a partir de este trabajo colaborativo. Hay muchas formas de colaborar, es una de las que el museo aporta a la gente. y una parte de la colaboración, tiene que nacer también, desde las generaciones más pequeñas. Si enseñamos a los chicos y chicas, a una tempranera, como lo hacen en las comunidades, bueno, más aún el mensaje, el mensaje va a trascender más allá de ustedes. Y como digo, el objetivo del museo seguirá siendo, pues, el objetivo del museo seguirá siendo, pues, sensibilizar el ícono. Yo creo que esta imagen, el niño como está metido en chitela, está por una reflexión. Igual este niño más adelante, quiere saber más, y se vuelve colaborador. Y aquí es desde como, no sabemos si ese niño al gustarle, porque muchas veces llegan chitos a un museo de carreras universitarias a fines textiles, y llegan con un contexto diferente. Llegan creyendo que, aquí a la vuelta, está el artista haciendo piezas, como tal vez, o que, este, o es fácil la técnica. Y este es el caso en el que, muchos de los jóvenes cuando llegan, y trabajan en colaboración, y esta colaboración, aparte de hacerse, pues, que, una relación de trabajo, se vuelve una relación más fraternal, más amigos. Y cuando llega la gente, a decirnos, denos, denos el directorio, quiero que trabajen para mí. Y uno que trabaja en el museo, y conoce a la gente, todos los días, es como cuando llega un amigo a tu casa. Y que te digan eso, pues, orten un poco, porque yo creo que, ninguno de los que estamos aquí, les sostiene que les digan, oye, me traje para mi tu amigo, ¿no? ¡Pah! Así es que, me pasa. Entonces, eh, ese es uno de los objetivos de nuestro museo, que es sensibilizar. Sensibilizar, y este es un, este es un ejemplo de ello. Eh, LCB, Eben, este, llevo, con, con una gran idea, ¿no? Todos llevamos con una gran idea, y cuando se nos aterriza, Eben empezó a, a sensibilizarse, empezó a, a tener contacto con los artistas. Y ahora, Eben, es, se, hace, eh, talleres de, de capacitación, a los artistas. Porque yo creo que una forma de agradecerles, de todos ellos, todo esto que nos enseñan, es, darles esta, estas herramientas. Digo, ellos, ellos van a ser, ellas y ellos. Hay que también, aquí, cuáles son, ellos no son todos, para nada. Aquellos que, desconocen, no, no son nada. Nosotros somos los que desconocimos. Y por ello, el museo abre las puertas, para, para que puedan acercarse, y sensibilizarle. Eh, otro tema que hemos visto también, eh, la parte como, eh, oscura, negativa, de cierta forma, yo me acuerdo así es, la famosa palabra de apropiación. Eh, apropiación, pues, ah, de este término, que es algo muy presente, en alguna de las ponencias, que, pues, ha hablado de estos artistas, que han, han defendido, y han dicho que está bien, pero, está bien siempre y cuando vaya, con ese crédito, ese respeto, esa, esa congruencia, precisamente, de lo que es la palabra, de la colaboración, en cada uno de los casos, las ideas, por parte de los diseñadores, o de las señores, son muy buenas, son muy excelentes, y eso es que este, no hables de reconocerlo, es lo que reinventan, eh, y hacen, y le dan un aire fresco, nuevamente a esas comunidades, pero, ¿qué pasa cuando esta idea, se la atribuyen, 100%, aquí ya no es una colaboración, aquí ya están apropiando, precisamente, de lo que es todo el trabajo, de este, eh, eh, qué bueno sería, y qué bueno, si yo estoy colaborando, eh, tengo la idea, programando, a, a realizar, pues a ver el crédito, respondiendo a estas manos, eh, las creativas, que tuvieron, eh, crecerla, la vieron, hacer, entonces, eh, realmente, ese sentido de colaborar, esa palabra de apropiación, realmente sí debería, eh, 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 pensarse, realmente no, sino que, no es mi trabajo, pero que lo hice, en colaboración, presenten con esas artistas, que invito, precisamente, a que puedan visitarlas, conocerlas de cerca, pues, ¿para qué? Para que puedan también conocer el trabajo, eso, realmente, sería una colaboración, que en ambas partes, tanto se debe beneficiado, una parte de que se colabora, una parte de que se da, o sea, precisamente, el trabajo de todas las actividades, literalmente. Sé que el trabajo es muy largo, es un trabajo muy, muy, extinuante, por parte de todas las personas que estamos, eh, en la filosofía, de poderse, es utilizar, concentrizar a todas las personas, que es un trabajo que no va a costar, eh, un mes, un año, pues, un encuentro de años, pero, pues, lo que se debe formar, que siempre firme, en su visión, de poder, cómo concebir, el arte, este, o valorarlo, y significarlo, pues, contribuye, un infinito, gran momento, de todas las personas, que se acercan, día a día, y, pues, invitar precisamente, esos espacios, para que todos, conocer, esos increíbles, esos objetivos, de todos los maestros, y maestras del área, y, gracias. Y, aquí, ya, perdón, y, muchas de las ideas, que tenemos en el museo, y, porque la mejor colaboración, en estos espacios, que da el museo, es, entre los propios artistas, creo que no es mejor colaboración, que entre ellos mismos, y, hay que romper también, maneras, para que, se dejen a un lado, pues, los egos, la problema que puede haber entre ellos, porque, los resultados que hay, cuando, dos artistas se juntan, son, guapos, unas cosas, maravillosas, y, nada más como, no te les he hecho una foto, pero era como un taller, en el que se juntaron, costa, cierra, manifestación, se han montado, y, estaban viendo una, una pieza, de un taller, que estaban compartiendo, que estaban todos, compartiendo sus experiencias. Entonces, eso no es la mejor colaboración, yo creo que, es la mejor experiencia, que se puede tener, y, repetimos, el respeto, hacia ellos, y, esperamos que, en los próximos, encuentros de textiles, así como en calle, también, mayor foro, de artistas. Porque, para estas, son estas charlas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.